... Nace en Cádiz, viene a una casa de vecinos de San Dimas, en el pleno barrio del Vendidero, en el año 50. Viene a nacer a escasos metros de los principales señas de la ciudad, que pasan a ser lugares de juego en su infancia, en el parque Genorre, Calameda, la Tierra de la Treta. Pagamundo de San Ciccome empieza a deambular por este país nuestro, con apenas cumplidos los 15 años. Luego desarrolla múltiples y variedad de trabajos, a que ha sido escribida en su vida del Viesto, en el año 74, al casarse con una porcidadina. Fue durante un año que ha estudiado un funcionario municipal, bombero para la señas, apasionado del senderismo que conoce mil y otras rutas donde pertenecen los alrededores del Viesto, que es un lugar maravilloso. Amante de la poesía étnica, del folk, los traductores, lector y pederlido, un día sin darse cuenta mientras camina por el monte, empieza a lanzar palabras y va conformando unos versos muy entre su mente y, como se suele decir, sin querer queriendo. Va caminando y construyendo poemas que al principio trata de memorizar hasta llegar a su casa para tratar de darle al papel. Después, inteligente, pensó que era más sencillo llevar la mochila bolina a su papel. Lo que comenzó como un fuego, como un desvarío, le lleva a publicar poemas del mendidero, los colores de la mar, la mar de tu mirada, los caminos del agua y el silencio del valle. Por los títulos de los mismos ya se puede incluir por donde va su obra, calma. Los recuerdos de sus calles, plantas de cal, el mar de su niñez, su adolescencia, y la belleza de la naturaleza, la importante que la rodea y le descubre el placer de caminar por ella casi siempre en su obra, ya en plena madurez, sin dejar de escribir en su obra el amor y los sueños. Me he enamorado de Carlos. Gracias, fue un poco así, la primera vez que voy a leer mis versos en público, espero que no quede muy mal. El primero de ellos se llama sueños infantiles. O sea, allí está, niño estaseado, joteando el verano de asumo de ángel, su primera en el horizonte y su zapato en montado, para él los mares eran borrascosas sin la dunas, desmesuradas aventuras, eran turbulentos presagios, historias de minofragio. Para él los mares eran ver como el viento alejaba de aquellos barcos negreros, en noces de luna plena persiguiendo los surcos, los desdibujados senderos, aquel bamboleo marinero de los viejos bañederos. Para él los mares eran relatos, batallas, aventuras de traficantes de esclavos, de intrépidos capitales y de piratas peruanas, ecos de asaltos osados, de los tapitas fuesanos, de aracujados prometes, de filibusteros temerarios. Para él los mares eran leyendas de vuelos y madres, de gafios y patas de palma, huertos bellacos con loro, de feroces escarabuzas con la hermosa prisionera y de fastiduosos tesoros. Soñaba el mar muy grande, infinito, fascinante. Ahora, timonero, a ti te requiero, sigue la estela de aquel velero, que soy, capitán de un canero, y seré que en aquel mando. Y allí estaba él, crecido, con sus doces de mavera, desclamando a la mar, los sueños que ayer tuvieron, con su defraud de girota y su defraud de madera, susurrando con bosquera, susurrando con bosquera, con diez cañones cubando a viento en popa toda vela. El segundo de los poemas, como no puede ser menos, es un homenaje en el Tierra del Antimiento, la gente dice que tienes la dulzura placentera de una bahía encalmada, esa ternura amamantada por tres mil años de marea. Cádiz es una sensación que te hechiza, te cautiva, huele a la mar de noche, a las agarias, a minines, al brotar la primavera. Huele a blanco de la cal, y huele como huele el mar, a sal, a algas marinas al pie de sus escolleras, Cádiz es una emoción, un sentimiento, un poema, es ese dolor en la lejanía, que te abate con su pelo. Cádiz es una vacación, una pasión que te libera, y que sin darte cuenta, te envuelve en sus redes, que trepa sobre tu cuerpo, se oferra y te aprisiona, igual que la enredadera sobre sus blancas paredes. Y ahora por último, le dice, que se titula Gádiz, dice, contigo, no sé que hubiese sido, sin ti, sé que sólo soy, otro hijo de esta tierra, perdido en el nofrágil, y en la memoria de los vivos. Muy bien. Muy bien. Abrió la puerta conmigo. Muy bien. Muy bien. José Collán Racedo. Gracias por ver el video.